Tú eres el número uno en baile y para mí, sálvame, es el número uno. Pero ahora no estamos los número uno, ¿eh? Ahora no estás siendo el número uno, ¿eh? No, 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 estamos siendo los número uno. Nos están ganando hasta tres series. Bueno, pero es que da igual, si los datos están ahí, son públicos. Vamos a ver, que no estoy mintiendo para que la audiencia lo sepa, ¿eh? Yo no voy a entrar... Tú vendes humo y yo no. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Pues lo que no hay que hacer es hablar a tontas y a locas. Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como estáis haciendo y estamos haciendo últimamente. Hay que reinventarse, hay que saber escuchar a la audiencia. Y no coger un tema y agotar a la audiencia. Los señores directores y toda esta gente que hace los guiones deben de empezar a cambiar, a darle al público más alegría, a no mirarse el ombligo, porque la audiencia es la que manda. Y cuando empieza a bajar la audiencia, la gente hace sapi y la gente no se queda en el sofá, es porque algo no estaremos haciendo muy bien. No seré yo todo el culpable, ¿verdad? Que llevo tan poco. Así que lo bueno es que se... es renovar o morirse, inventarse otras cosas, no canséis a la audiencia más, porque se va a sálvame de pique. En vez de sálvame a tomate, se va a ir sálvame a pique. Entonces, lo que tenéis que hacer... Este juego está muy bien, porque mañana voy a estar en todos lados, anunciado. Con lo cual os lo agradezco también. Pero creo que lo que tenéis que hacer es reinventarse, los que hacéis todos los juegos y todo el meneo este. Pues darle un poquito de savia al programa, que la está perdiendo, como bien sabéis, no me lo invento yo. Hechos son amores y no buenas razones, solo tienen que mirar los pantallas y los chaves y todo eso que miramos. No estoy diciendo nada que sea mentira. No, no lo sé. No, yo te estoy escuchando atentamente. Yo te digo, tú eres una de las que presentas, ¿no? Sí, claro, sí, sí. No, pero que, bueno, me parece muy sana la autocrítica. Escucho muy atentamente lo que estás diciendo. Y, bueno, también esperaba escuchar algo de autocrítica sobre tu trabajo, pero veo que no... Bueno, sobre mi trabajo, ¿cómo puedes escuchar una autocrítica? Como si mañana yo te hago bailar una jota aragoneza. Me parece que en cuatro meses vas a bailar poco la jota, ¿eh? Sí, pero sabes lo que pasa, que fíjate, pero fíjate... ¿Qué quieres que sea un buen periodista en cuatro meses que esté a tu lado, cariño? A ver, escúchame.